Bueno, la Cámara de Comerciantes Mayoristas del Paraguay, la Comanpar, es un gremio relativamente nuevo. Justamente en plena pandemia se formó y actualmente con un año de vida estamos recién formalizando así y saliendo al público, digamos. Los almaceneros mayoristas, mejor dicho, los comercios mayoristas se organizan de alguna manera como para poder encontrar ventajas. ¿Cuál es la situación? Que así como todos los sectores fueron golpeados, sin duda el del comercio y los servicios sufrió esa peor parte porque en un momento dado hubo tantas restricciones que la gente tuvo que quedar en sus casas, que la gente también por la incertidumbre redujo de forma importante sus compras. Estamos conversando con Silvio Jiménez, presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas. Vamos a volver a probar nuestro audio. Silvio, vamos a ver si la escuchamos ahora. Sí. Yo le escucho bien a ustedes. Me estaba diciendo que, bueno, es un gremio nuevo que se formó en plena pandemia. Hasta ahí le copiamos perfectamente. Sí. Y que en este momento nos encontramos en una etapa de crecimiento para posicionarnos dentro del ámbito económico del país. Bueno, eso en materia gremial. Pero si hablamos del sector en sí, del comercio mayorista, ¿cómo sintieron ustedes en cuanto a sus ventas, el golpe de la pandemia? Realmente, como a todo el país y el mundo, fue algo muy duro. Pero gracias a que nuestro rubro no paró, así pudimos defender, digamos, la mano de obra, que no tuvimos que despedir personales y trabajamos adecuándonos a las normas sanitarias. Fue difícil al principio, pero muy pronto nos acostumbramos a los protocolos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tiene el sector del comercio mayorista? ¿Qué puntos ustedes mismos se autoevalúan y dicen, bueno, esto tenemos que mejorar, este es el camino que tenemos que seguir? Bueno, como gremio estamos abocados en la defensa de nuestros derechos para bien de los socios y buscar la forma de frenar un cáncer que ocasiona graves daños al país, cual es el contrabando, que nos perjudica muy, muy fuertemente a todos. ¿Hay algún rubro específico o algunos rubros específicos que más son los golpeados por el contrabando, que ustedes dicen, estos son los productos que más ingresan y que por ahí tiene que empezar también esta lucha anticontrabando? Y generalmente la mayoría de los productos argentinos, es el rubro de envasados, muchísimos ítems, muchísimos productos. Si les voy a mencionar, hay varios. Lo que más nosotros vemos en las calles, porque nada, están ahí en los semáforos, el famoso café, el aceite, el pañal, domis sanitarios también, por ahí vamos justamente hablando de productos y muchas veces coincide esta demanda que dicen de controles, anticontrabando, no solamente el productor local pide eso o el comerciante, incluso el importador que trabaja en el marco de la legalidad, dice, pucha, el que yo estoy ingresando de manera formal productos por los cuales pago impuestos, veo ahí en mi vereda que me están vendiendo a la mitad del precio porque no pago un guaraní, ¿verdad? Es un punto común en general. ¿Ustedes tienen también de alguna manera forma de aliarse con otros gremios para hacer más fuerte este pedido a las autoridades competentes? Y precisamente estamos trabajando en eso de hacer alianzas con importadores, con otros gremios de la industria para ver la forma de hacernos llegar, hacernos escuchar ante los entes reguladores, ante los ministerios que de alguna forma pueda frenar esto, porque eso, como dije, es un perjuicio enorme que ocasiona, ya sea comenzando de los industriales, importadores, formales y también a nosotros, que tenemos competencia de leales, como usted decía, bien está diciendo, en la vereda mismo está la competencia.